Es un espectáculo para toda la familia y tiene que ver con esto, con estas cosas que nos van pasando cuando nos empezamos a ser adultos, entonces recién hablábamos de la edad, ¿no? Y si bien yo le puse el 30, es una obra para que lo vengan a ver todos, porque me pasa que hay gente de 20 que se siente re-identificada, gente de 40, 50... Y bueno, la verdad que tiene como bastantes partes, no es un stand-up tipo clásico de un monólogo, sino que, bueno, tiene como diferentes momentos, hay un musical, que es el musical de las volucompras, hay partes de interacción con el público, hay juegos, hay premios, la verdad que está así bastante bien armadito para que, bueno, para que pase rápido. Hola Más 30 es como, tiene varios significados, ¿no? Mi perfil de Instagram es hola está Pablo, entonces era una manera como de vincularlo, y el Hola Más 30 también tiene que ver con todas estas cosas en las cuales nos vamos como, como vamos recibiendo o vamos percibiendo a partir de que cumplimos 30. Entonces tiene que ver que, como decía antes, a partir de que somos adultos, ¿no? Esto es, bueno, hay que casarse, hay que tener y... Claro. Como los manda... Todas las imposiciones. Todas estas cosas, los impuestos, claro, total. En el show yo hablo de que esto es como, tanto el show como mis redes son como una especie de grupito de autoayuda, ¿no? Porque es como que uno va viendo las cosas que pasan y decís como, ah, no estoy tan loco, tipo, también le pasa a las otras personas. Y tiene que ver mucho con lo que me pasa a mí personalmente en mi vida, tiene que ver con lo que le pasa a mis amigos, mis conocidos. A tus perros. Y también lo hago gracias a los comentarios de la gente. Claro. Las rosadas, a mis plantas. Gracias. 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 Gracias.